Con una caminata, la cantante Ana del Castillo realizará el preámbulo del lanzamiento de su nuevo álbum en el Parque de la Leyenda. El día anterior, que es el 26 de julio, voy a hacer una caminata desde las 2 de la tarde. Voy a comenzar en el Parque El Viajero y voy a terminar en El Río. Desde las 2 de la tarde voy a estar con Aguardiente Amarillo, Ron Viejo de Caldas y voy a estar dándole a la gente para que se metan unos guaritos amarillos bien espectaculares. Vamos a caminar, yo también me voy a dar con fuerza, nada de carros, todo con fuerza. Ana, a pocos días del lanzamiento de tu nuevo álbum, ¿cómo ha sido la acogida de la gente? Bueno, la aceptación en Valledupar, Valledupar es una ciudad difícil. Le doy gracias a Valledupar, que a toda la gente, todo el apoyo incondicional. Han sido momentos especiales para mí. Tener el apoyo y la aceptación, que lleguen a mi casa, que se preocupen por sus boletas, me alegra bastante. Porque bueno, eso es lo que uno siembra y espera de tanto esfuerzo, es el amor de la gente. Y bueno, para decirle que el concierto es completamente gratis, no se deje, no que la boleta que la están vendiendo, no se la compre boleta porque eso es gratis, oye, para que sepa. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.